Pero mientras estuvo ella, mientras estuvo Jeremías y mientras estuvo Josías, hubo paz en esa nación, 25 años de paz. ¿Y qué hace Josías? Dice que Josías le lee la ley al pueblo. En el mismo capítulo 34, el verso 29, dice, Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligase a ello a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. Y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto del Dios de sus padres y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová del Dios de sus padres todo el tiempo que él vivió. Él lee la ley al pueblo y hace que el pueblo haga pacto con Dios. Por eso cuando decimos haga pacto con Dios, haga pacto con Dios en cuanto a su economía, haga pacto con Dios en cuanto a su forma de ver, en cuanto a su forma de oír, en su forma de hablar. Haga pacto con Dios. En la medida de los pactos que usted vaya haciendo con Dios, es en la medida de la bendición que usted va a ir teniendo en su vida. Dice que él llevó esto al pueblo. No solamente él quiso ser bendecido en forma personal, sino que llevó esto al pueblo. Usted también tiene pueblo, pueblo que a lo mejor ni lo conoce todavía a usted. Quizás a través de los rediles que usted ministra, a través de la gente que usted tiene a su lado, compañeros de trabajo, de estudio, clientes si tiene empresa. Usted tiene gente, pueblo, a los que usted le puede bendecir con el conocimiento que usted tiene y que usted le debe. Dice que el apóstol Pablo decía deudor soy de Cristo por el conocimiento que él tenía. Todos somos deudores porque necesitamos transmitir lo que hemos recibido. De gracia hemos recibido, de gracia tenemos que dar. Y hay mucho pueblo que está esperando que su boca se abra para transmitir la verdad de Dios. Si hemos de esperar un cambio en esta nación, no es a través de cambios de autoridades, de gobiernos, en los años de vida que tengo, a través quizás de pequeños años, cinco o seis años, yo ya tengo memoria. He visto gobiernos y gobiernos y gobiernos. Los mejores que se decían que iban a ser y los peores que parecían que iban a ser. Pero la bendición nunca viene de parte de ellos. La bendición viene de Dios. Dios es el que mueve el corazón de los reyes. Él es el que pone y saca las voluntades. Es el que cambia, el que torna los corazones. Y nosotros necesitamos como pueblo entender que en la ley de Dios está nuestra bendición. Mientras esa ley se predicó al pueblo, el reino tuvo paz. Mientras esa ley se predicó desde el más grande hasta el más chico, ese pueblo estaba en paz. Y Dios bendecía y bendijo tremendamente al rey Josías y a todo su pueblo. Si usted quiere bendición, hable esta palabra en su casa. Háblela de la mañana, la noche. Pronúnciela, declárela. Si usted quiere bendición de Dios en su negocio, declare la bendición. Hable. Abra su boca. El diablo no quiere que usted hable. El enemigo no quiere que usted predique. Que usted publique las verdades del Señor. Pero necesitamos realmente, si queremos recibir, publicar las verdades del Señor. Dice que ellos hicieron pacto y mientras estuvo Josías, no se apartaron de Dios o de Jehová, el Dios de sus padres. Dice que ellos hasta obligaron. ¿Vio qué dice la palabra del Señor? Que debemos aún presionar, no me recuerdo bien la palabra, presionar a entrar por el camino angosto. Que debemos, algunos dice, a obligarlos a entrar. Muchos no saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces no saben escoger. Pero nosotros, ¿qué sabemos? Yo me recuerdo siempre con mis hijos. Ellos no sabían lo que era bueno y malo. Había muchos alrededor nuestro que decían, tenemos que dejarlos ir, tenemos que dejar que ellos escojan, que ellos escojan su propio camino. Y yo decía, no, yo tengo el mejor camino. Ellos no tienen que escoger. Yo les tengo que mostrar el mejor camino. Dice que aquí le obligaban a hacer pacto. Si usted es sacerdote de su hogar, sea mujer o sea hombre, usted tiene que decirle a su familia que ese es el mejor camino. No tenga temor de hacerlo. No está invadiendo ninguna voluntad. Y dice que él hizo una Pascua como nunca se había hecho. Hizo conforme a todo lo que la ley decía. Y esto usted lo puede encontrar ya en el capítulo 35. Y vamos a leer tres versos más ya para terminar. Del 1 al 3. Dice, Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Esto era lo que mandaba la ley. Puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo el pueblo y que estaban dedicados a Jehová, poned el Arca Santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no las carguéis más sobre los hombros. Ahora cedid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Vamos a leer el 4. Dice, Preparaos según las familias de vuestros padres por vuestros turnos, como lo ordenaron David, rey de Israel, y Salomón, su hijo. Qué tremendo corazón que tenía este hombre. A mí me impresionó. Capítulo 34 y 35 de Segunda de Crónica. Usted encuentra todo el desarrollo de lo que fue este avivamiento bajo Josías. Cómo él envía a los sacerdotes. Cómo él produce que el pueblo lleve las ofrendas para hacer la reparación. Cómo encuentra a los carpinteros fieles para que reparasen la casa de Jehová. Cómo encuentra la ley. Cómo vinieron los levitas y los sacerdotes. Le leían la ley y él estaba humillado delante de Dios y lloraba delante de Dios. Un corazón enternecido buscando la presencia de Dios. Muchas veces estamos en la iglesia del Señor, en el templo del Señor, y no tenemos el corazón tan blando como para que la palabra de Dios pueda realmente hacer una transformación en nosotros. Nos endurecemos en nuestro pecado. Nos endurecemos en nuestros razonamientos. Nos endurecemos en eso de que, ah, bueno, pero Dios, qué sé yo, Dios está allá arriba, bueno, sí, tanto esto, lo otro, pero qué. Pero dice que este era el rey. Y venían de años y años de apostasía, donde todo el pueblo iba cada uno a su lugar alto. Uno iba a este, otro iba al otro y aquello. Por eso dice que él centralizó toda la adoración en Jerusalén. Y él tenía un corazón tierno para Dios, porque él sabía que de él dependía la bendición de su pueblo. Tenemos un corazón enternecido, porque de nosotros depende. Yo a veces, como usted, todos tenemos altos y bajos. Y muchas veces la ingratitud, a veces, de la gente, las malas acciones, el poco respeto. Sabe que a mí lo que más me molesta y a veces me duele, más que molestar, me duele, es el poco respeto que encuentro. A los santos, a la unción. Pero cuando digo, no, ¿qué voy a bajar los brazos? Tengo todo un pueblo. ¿Qué me voy a meter en estas cosas raras? Tengo todo un pueblo que está confiando que Dios lo va a bendecir. Tenemos ese corazón. Realmente, tenemos la carga de que nuestra familia, algunos dicen, no, lo que pasa que yo no amo tanto a este o al otro, o a veces hay problemas en los matrimonios, no amo tanto a este, al otro, lo que sé. Cuando yo amo a Dios, a través de Dios puedo amar. Lo imposible de amar. Y eso es lo que muchas veces necesito para disimular, a veces ataques que uno tiene. Y amar lo que a veces es casi imposible, amar. Porque tengo conciencia de que hay un pueblo, no solamente usted que está presente, los que están mirando, el pueblo que todavía no conozco, aquellos que están clamando, a veces Dios me hace oír el clamor de un pueblo que si bien conoce a Dios no entiende lo que es estar en Dios en el nivel profético. Dice que el rey tuvo todo, tenía el reinado, nosotros con mucho menos de que eso estaríamos... tenía el reino, tenía el trono, él estaba reinando a los 18 años en aquel tiempo. Pero tenía toda la conciencia de lo que era llevar los destinos de un pueblo. tenía todo el séquito, los gobernadores, los levitas, los sacerdotes, todos le estaban obedeciendo. Tenía el centro de adoración que levantó y aún encontraron el libro de la ley. Cualquiera, cualquiera de nosotros haríamos fiesta. con una situación así. ¿Sabe lo que hizo el rey? Rasgó sus vestidos. Se humilló. ¿Usted sabe lo que es rasgar las vestiduras reales? ¿Humillarse hasta ese punto? ¿Hacer el ridículo delante de la gente de su séquito? Porque él no estaba pensando en él. Él estaba pensando en su pueblo. ¿Hasta dónde queremos, amamos a los nuestros? A nuestra familia. A nuestra gente. Al pueblo de Dios y al pueblo que todavía no es de Dios. el tercer avivamiento, la palabra profética. Él dice, vayan a consultar a Dios. Vayan a consultar a Dios acerca de este libro. Manden a consultar a Dios. porque los destinos de un país estaba en crisis. Una persona. Una profeta. y dice que los que conocían, los que sabían a quién consultar, fueron a Hulda. Hermanos, estamos viviendo tiempos proféticos tremendos. A mí hay palabras que se me revelan en este tiempo. si usted puede captar la palabra profética, ¿qué dice este libro para usted? Porque este libro es para todos. Los estudian en la universidad como un libro más. Y no salen convertidos por eso. Al contrario, me ha tocado hablar con gente profesional, muchos más endurecidos con Dios luego de conocer la palabra. Porque la han tomado como un libro más. Pero cuando esta palabra que es viva y eficaz, cuando esta palabra tiene un interlocutor, en su caso puede ser el mismo Espíritu Santo, pero cuando hay una persona comisionada para traer respuesta proféticamente y a lo largo como la profeta Hulda, a lo largo de estos doce años, se manifestó ese espíritu profético y se fueron cumpliendo cada una de las declaraciones que el Espíritu hizo. De las entrañas de la tierra saldrán las riquezas de este país y salió el petróleo y salió el gas y tantas otras profecías. Si usted se puede meter en este nivel profético, y puede creerle a Dios, usted puede hacer algo tremendo, puede dejar que Dios haga tremendo en su vida, porque basta nada más una palabra, que Dios le hable y que Dios lo levante y que Dios lo establezca. Josafat significaba Dios juzga. Ezequías, Dios me fortalece, pero Josías, encontrado y fundamentado por Dios, lo hizo fundamento, lo estableció. este avivamiento tiene que ver con el destino de este ministerio y de su vida. Que hoy usted pueda entender, lloro al Señor por esto, que hoy usted pueda entender que una palabra le puede llevar a vivir sus años mejores de aquí en adelante, porque todo lo que son las barras de contención que el enemigo a veces nos pone alrededor, las situaciones que se levantan que parecen que nadie nos va a poder sacar de ahí, las cosas que parecen oprimirnos para no poder desarrollar lo que somos en el original, en lo que Dios ha establecido, todo eso es barrido por una palabra de Dios. Prepárese, prepárese a vivir su gran avivamiento y pídale al Señor que le hable y usted va a ser totalmente transformado, no hay avivamientos y transformación y no hay transformación sin una palabra profética. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios, gloria al Señor. Alguien dijo, todo lo que tú necesitas ya lo tienes, solo basta que lo puedas ver. y el Señor me dio una frase en el libro que estoy escribiendo y me dice, la noche más larga no es aquella en la que el sol tarda en salir, sino en la que sale y no nos percatamos de ella. de ella. Gracias.